Saludos amigos de Sensational Pole, espero que se encuentren bien, nos encontramos con Rayo de Acosta. Rayo, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Sí, pues bien, ¿verdad? Ansioso, loco de que sea sábado ya para demostrarle el pueblo de Puerto Rico de que estamos hechos. Oye, te quería preguntar, ¿soy yo el primero que se le hace difícil pronunciar tu nombre? No, la mayoría de las personas prefieren esquivar mi primer nombre y decirme el Rayo de Acosta así como tú acabas de mencionar, porque hola, Joan, es bien complicado. Definitivamente. Oye, ¿cómo te has preparado de camino a esta pelea? ¿Shoque controversial? En verdad, súper bien, como siempre, dando el 200% en el gimnasio, alimentándome de la mejor forma, descansando lo suficiente y nada, mira una sola cosa, la victoria. Definitivamente. Oye, ya has estado, ¿verdad?, en otros escenarios, ¿verdad?, de allí en Vosport, estuviste en el debut y despedida. Ahora estás en un gran escenario como el Rubén Rodríguez de Bayamón. Cuéntame, ¿cómo se te da esta gran oportunidad, ¿verdad?, de pelear en un escenario tan grande como este? Pues, al ser uno de los... Este evento va llevado a la mano a cabo de Universal Promotion, junto a allí en Vosport. Yo soy uno de los voceadores que está entampado en la firma de Universal Promotion, y, pues, decidieron meterme a la cartelera. Dándole gracias a Dios, aprovechando todas oportunidades de pelear ante tanta gente y, nada, demostrarlo. ¿Cómo tú vives esta atmósfera? Todos vayamos para estar presentes este sábado. Cuéntame. No, yo la voy a usar a mi favor. Esta energía, yo sé que son malos que están conmigo y, en verdad, en verdad, esa energía va a usar a mi favor y, nada, no creo que haya algo que afecte en eso. Oye, va a estar enfrentando, ¿verdad?, a Pototo Rivera, un boxeador experimentado. ¿Qué me puedes hablar de este rival? No, son las pegas que yo necesito. O sea, ahora es así, que ya han logrado grandes cosas en el boxeo de Puerto Rico y son las pegas que me ponen en el mapa. Aquí yo no... Yo sé a lo que yo vine aquí, ¿me entiendes? Yo no voy a estar esquivando a oponentes ni ni buscando caminos fáciles. Yo lo que se me atravesa en el medio, a eso es a lo que voy. Definitivamente. Oye, ¿cómo puedes combinar, verdad, todo el boxeo con la música, que es una de tus grandes pasiones? Se me hace súper sencillo, diría yo, ¿viste?, porque es un desahogo. La música es donde yo me desahogo a través del lápiz, a través de la cabina, del micrófono y... cuando quiero decir algo, expresar los sentimientos, lo dejo saber en la música. Definitivamente. ¿Estaremos viendo en algún momento en tu carrera alguno de tus canciones como tema de entrada? Lo tenía en mente ahora, pero yo soy bien supersticioso y como nunca lo he hecho, pues... pienso que todavía no es el momento de entrar con un tema mío, pero sé que algún día lo haré. ¿Qué podemos esperar de ti para Choque Controversial? La mejor versión, la mejor versión de mí. Esta pelea es una gran prueba para mí, yo voy a dar el máximo. La historia, como he dicho ya, la historia se repite. Yo soy el que voy a salir por la vuelta ancha y yo me preparo para esto. Sí, un mensaje final, ¿verdad? Para toda esa fanaticada, para que se dé cita, Rubén Rodríguez de Mayamón, 11 de febrero. Nada, estamos activos, ahorita, entrenando bien duro, no los vamos a excepcionar. El 11, en el Rubén Rodríguez se va a sentir Mayagüez, se va a sentir el rayo. Desde el residencial Rupert, tú sabes, poniéndome residencial en alto siempre. Esa cita que genera, es tener que empezar a mirar para acá. No, 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 no.